...los 50 operadores, algunos son de los más importantes de Europa, como la tabla de... ...con la tabla de Ruidea, hoy se celebra en el Día Mundial, con este vídeo de la opción global, naturalmente quiere concienciar sobre su conservación. Los canales de la tabla y de la tabla de la decisión son sus principales zonas de actuación. Los que han sido mínimos y también, que los que han desarrollado, los proyectos... ...la superficie de la Tierra están abiertos de agua. A pesar de ello, el día limitado, solo un 1% es para el hombre. Cada día usamos 10 millones de toneladas de agua, el 70% para el cultivo, y el 22% en los sectores industrial y energético, multiplicando su uso por... ...en los últimos 100 años. Para reflexionar, el Día Mundial de los Homedales se celebra en el proyecto de la ciudad y el agua. Los Homedales son, como la reclama del formulario, son zonas donde el paciente urgen, en los puertos de los fríteros, mejoran la energía al aumentar la velocidad relativa, regularizar el periodo de la salida. Los Homedales son grandes al guiado, nos protege en frente a fenómenos meteorológicos extremos. Son grandes esponjas que absorben y almacenan el exceso de lluvias y ayudan a retrasar el inicio de las sequías. Son clave en la lucha contra el cambio climático, en que absorben y almacenan grandes cantidades de CO2, que de otra manera estarían en la atmósfera. El cambio, centrua los fenómenos extremos, inundaciones sexias o grandes temporales. Un ejemplo es la llegada de kilómetros y sus consecuencias. Restaurar las humedales es una forma de luchar contra el cambio climático, con ellos se genera riqueza y espacios donde se pueden convenir con nosotros. La formación de los Homedales lleva 30 años restaurando miles de hectáreas de humedales, invirtiendo en economías rurales más de 21 millones de euros. La resolución de humedales es simplemente un beneficio para lo que tenemos como biodiversidad, cubre y dura. También han traído fondos, por ejemplo, de programas ambientales para el grupo de gestión en el entorno. Se han creado programas de sensibilización. También estamos trabajando en programas de comercialización diferenciada de productos tradicionales que se generan en el entorno de los humedales. En 2021 se espera la aprobación del nuevo plan estratégico de humedales que permita seguir trabajando su recuperación.